Hola amigos, bienvenidos a Heider Art en busca de la verdad. Suscríbanse a mi canal, le dan clic a la campanita y luego a la opción todos, para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Después de la derrota de Ansu, el mundo goza de paz. La población divina incrementa y es fiel al reino de Enlil. Ninurta, el héroe y dios de la guerra, disfruta de su fama, gloria y renombre. Pero en medio de la tranquilidad, en las montañas del noroeste, se levanta una divinidad demoníaca, la cual está en contra del reino de Enlil y pretende levantar a todas las comarcas de la montaña contra los dioses Anuna reinantes. Pero el glorioso Ninurta, el poderoso hijo de Enlil, amante de las batallas, no permitirá que el enemigo de su padre se salga con la suya. Hola amigos, bienvenidos a Heider Art, en busca de la verdad. Para este video documental continuaremos con el desciframiento de los mitos y leyendas de Mesopotamia. Para este video vamos a conocer de Elasaku, de ese demonio que desafió el reinado de Enlil. Y vamos a conocer de una guerra pre-Adamita donde vamos a tener a Ninurta, el dios de la guerra, enfrentando al ejército de Elasaku y destruyendo las ciudades rebeldes. No siendo más, corre video. Hace más de 8 millones de años, cuando el frío dominaba la parte norte y sur de la tierra, los dioses en el medio oriente se establecían y formaban una civilización divina y proto-humana. Ninurta, el dios de la guerra, después de batallar con el amenazante Ansu y vencerle, goza de gran prestigio entre los dioses Anuna y disfruta de los placeres y comodidades dignas de los altos soberanos. Pero un día, cuando el campeón de luz resplandeciente se encontraba disfrutando de una fiesta en su honor, llega su arma fiel y sobrenatural llamada Sarur, cuyo nombre sumerio significa abate a miles. Esta le informa de la sublevación que se está llevando a cabo en la montaña, un peligroso y tosco demonio de origen divino llamado Asaku. Sarur le narra a Ninurta, el saqueador, el origen de dicho dios demoniaco. Este origen y el resto del mito se los menciono, basándome en el poema mitológico conocido como Lugal-e o Ninurta y las piedras. Este poema fue compuesto en lengua sumeria y acabia, hacia el 2100 a.C. o hacia el primer tercio del segundo milenio a.C. El origen del Asaku se los menciono de la siguiente manera literal. Ninurta, el de inflexible palabra, de imprescriptibles decisiones. Oh, mi rey, después de que el cielo hubiese impregnado a la verdosa tierra, esta dio a luz a la Asaku, ese tosco militar. Este, sin haber necesitado nodriza, mamó de la poderosa leche materna, y no fue educado por ningún padre. Este fragmento de texto nos menciona como el dios demoniaco llamado Asaku fue hijo del cielo y de la tierra, por lo cual, podemos pensar que es hijo del dios An y de la diosa Ki. Pero a pesar de ser pariente de Enlil y Ninurta, parece que este dios se crió aparte de los dioses de la estirpe celeste. Por esto, Enlil, Enki y sus cortes no tenían conocimiento pleno de la existencia o del peligro que éste se representaba. El mito pone a Sarur, el arma mágica y sobrenatural de Ninurta, dando a conocer el origen y actuar de este ser. Esta arma personificada y sobrenatural, llamada Sarur, parece tener vida propia, por lo cual, podríamos pensar que se puede tratar de una divinidad alada, guerrera, tipo ave a las órdenes de Ninjirzu. Sarur no solo le informa al dios de la guerra sobre el origen y apariencia de ese amenazante y tosco militar llamado Asaku, también le informa del actuar de dicho demonio. Le informa que el Asaku se unió con la montaña, con la cual engendró a varios hijos tipo piedra, entre ellas a una piedra llamada U, la cual se hizo rey y comenzó a saquear las ciudades de la montaña. A estas mismas ciudades, el Asaku de dientes de tiburón amenazó, y sus dioses Poliades se sometieron a él, por lo cual, el Asaku se volvió soberano de varias ciudades de la montaña, donde cometía sus crímenes sin oposición. También convenció con regalos a la misma montaña, la cual decidió alejarse de los dioses y ponerse a su bando. De este modo, el demonio Asaku cada día conquistaba y se anexaban nuevos territorios, amenazando la soberanía de los Anuna y del mismo Ninurta. Las tropas del poderoso Asaku, al ser tan numerosas, considerables y ruidosas, se escuchaban incluso antes de que se vieran. Por tal, Sarur, con halagos y mimos, inista a Ninurta a atacar y a obligar al Asaku a obedecer a los dioses. Ninurta, el tempestuoso hijo de Enlil, llenando el cielo y la tierra de terror, con su poderío partió a atacar a la montaña rebelde y a las tropas del demonio. Parte de este texto se los menciono de la siguiente manera literal. De camino hacia la montaña rebelde, al igual que una tormenta devastadora, él se aferra a los ocho vientos, sus manos se apoderan de la jabalina y su arma fatal amenazaba a la montaña con su hocico abierto, mientras su masa hacía frente a todos sus enemigos. Cuando hubo enastado a huracán y tempestad, removía y hacía caer el polvo del suelo, hacía llover brasas, resplandecer los relámpagos y devorar a los hombres mediante todo este juego. Arranca los troncos más altos y arranca los bosques. La tierra, abriendo sus entrañas, lanzaba gritos estridentes. El tigris se arremolinaba turbulento, cenagoso y pútrido. Entonces, a bordo de su barco Macarenuntae, Inurta alcanzaba rápidamente el campo de batalla. Enloquecidas, las personas se agolpaban contra los muros. Los pájaros, por más que querían iniciar su vuelo, eran arrastrados a tierra por sus alas, escaldados por el calor de su abismo. Los peces atrapaban el aire a bocados. El ganado de la estepa fue transformado en madera para quemar y fue tostado como el saltamontes. Una crecida devastadora aniquilaba la montaña. Inurta arruinaba esta comarca rebelde. Mata a sus mensajeros y destruye sus ciudades. Abate a sus bolleros como a mariposas que revolotean. Ata las manos de los rebeldes como si fuesen gavillas de juncos. Tanto y también que estos, atemorizados, se tiraban de cabeza contra los muros. Ningún resplandor brillaba ya en la montaña. Este fragmento de texto nos describe de buena manera una guerra pre-adamita de gran intensidad. Esta guerra entre los Anunna contra las huestes de la Saku tuvo lugar hace más de 8 millones de años, según el texto en Medio Oriente, donde los dioses Anunnaki, ubicados en la región de Mesopotamia, combatieron en contra de las divinidades o poblaciones sobrenaturales de las montañas del nordeste y del este, de los montes agros y el sector occidental de la llanura iraní. Ninurta, comandando su arco celeste llamado Makar Nuntae y junto con sus hombres, llega a territorio de las ciudades sublevadas y comienza el borbandeo contra los ejércitos y ciudades de la Saku, donde según las descripciones del poema mitológico, parece que Ninurta usa armas muy parecidas a las armas modernas y bélicas de hoy, pues podemos considerar que la jabalina, la masa, el huracán y tempestad pueden asemejar a bombas como el napalm, el arma de sensores fusionados, misiles, bomba termobárica, bombas nucleares y bombas de carga explosiva en general. El dios de la guerra, contando con estas armas, donde su masa sería una de las principales, borbandea territorio enemigo, removiendo el polvo y haciéndolo caer nuevamente, hacía llover plazas ardientes, los borbandeos o misiles disparados desde lo alto, devoraban a los hombres por su fuego, arrasan los bosques, el ganado fue quemado y tostado por el fuego, y hasta los pájaros eran alcanzados por el ardor del fuego de las armas de destrucción masiva. La destrucción alcanza hasta las ciudades sublevadas, donde la gente desesperada intenta escapar y se agolpa contra los muros. Inurta mata a los mensajeros contrarios y destruye las ciudades sublevadas. También toma prisioneros, los cuales, atemorizados al percibir su juicio, se tiraban de cabeza contra los muros. Inurta triunfa contra las ciudades rebeldes que se volvieron por obligación súbditas del demonio Asaku. La comunidad divina, al ver semejante destrucción de sus ciudades y de su gente, se arrepentía de haber seguido al Asaku. Luego Sarur, de Leonina Cabeza, volando por los aires, inspecciona la montaña y luego le da informe de ella a Inurta, donde inicialmente le da el siguiente discurso, el cual les menciono de la siguiente manera literal. Campeón de los lazos y de las redes de combate, soberano, amo del arma celeste cuyo choque no puede evitar el enemigo, tempestad devastadora que asolas la comarca rebelde e inundas sus cosechas. Tú quisiste la batalla y en ella has desecho a más de uno. Amontona los cadáveres en la red y haz un... Después purifica tu jabalina y tu masa. Señor, constrictor celestial, pues he aquí, Inurta, la relación de los valientes que tú has abatido. El Kuli Ana, el dragón, el yeso, el musmón de seis cabezas, el bisonte, el rey palmera, el ansu, la serpiente de siete cabezas, a todos ellos tú, o Ninurta, los has vencido en la montaña. Este fragmento de las tablillas que componen el poema nos menciona una exaltación que Sarur le hace a su señor Ninurta. En esta exaltación le recuerda a las bestias que el señor de la guerra, hijo de Enlil y Nima, ha derrotado en la montaña. Entre ellos, doy mención de los más interesantes para mí, como el dragón, personaje fabuloso, muy famoso en las leyendas griegas, nórdicas, cristianas y chinas. El ansu, el ave rapa gigante, que el mismo Ninurta vence antes de comenzar estas batallas contra la Saku y su hueste. Luego tenemos a la serpiente de siete cabezas, la cual es muy parecida a la hidra de Lerma, la cual tenía también siete cabezas y que el héroe grecolatino llamado Hércules, vence con ayuda de su escudero. Todas estas bestias vencidas por Ninurta pudieron tener su propio poema mitológico, pero de todas solo se conoce la abundante obra del mito de Ansu, el cual ya tuvimos la oportunidad de analizar en esta saga. Ninurta, el hijo de Enlil, ha ganado su primera batalla contra el ejército de la Saku y ha asolado las ciudades rebeldes, pero aún no se enfrenta cuerpo a cuerpo contra el temido demonio, hijo del cielo y de la tierra. ¿Cuál será el resultado final de este próximo combate cuerpo a cuerpo? Eso lo veremos en el próximo video de la saga.